Buenos días, la voz de Jerez en el Evangelio de hoy. Bendecido miércoles hermanos en el Señor Jesús, ya estamos a la mitad de la semana. Te saludo a ti que me estás escuchando en tu casa, en tu trabajo, o bien que vas de camino, a todas y a cada una de nuestras comunidades de aquí de las parroquias de nuestro municipio de Jerez, y a la gran querida comunidad de migrantes que nos escuchan en los Estados Unidos. Juntos bendigamos a nuestro buen Dios que nos está concediendo llegar a este día miércoles 18 de enero del recién estrenado año 2023. Les invito a que escuchemos la palabra de Dios para este día. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, Extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces, se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy Marco nos presenta este episodio de Jesús en la sinagoga ante un hombre enfermo que tiene una mano atrofiada y está dentro del templo en un día sábado. Sinagoga y sábado controlan al manco que mantiene su poder sobre el enfermo. En cambio, Jesús, como hemos venido reflexionando, libera con su nuevo mensaje de salvación y nos pide un cambio de actitud ante su Evangelio que nos libera de todo prejuicio y nos invita a mantenernos en el amor que garantiza la verdadera libertad ante Dios y los demás. En realidad, este hombre de la mano paralizada expresa la situación de la sinagoga, ya que los presentes en este lugar se identifican con este enfermo y todo lo que ello significa. El hombre de la mano paralizada expresa la realidad del pueblo al que los rabinos han conducido con sus observancias de la ley de una manera escrupulosa y esclavizante. Ante este contexto, los fariseos los vemos acechando a Jesús y observándolo para ver qué hace y ver si viola la ley para condenarlo a muerte. Con su comportamiento, ellos responden a la pregunta que Jesús les hizo y que se quedaron en silencio. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Los interroga sobre el sentido del sábado con respecto al hombre, pero ellos se quedan callados, lo cual provoca en Cristo un movimiento de ira y celo sagrado al observar la dureza de su corazón. Ante esta situación tan tensa, Jesús curó a aquel hombre y vio su mano paralizada y liberada diciéndole, Extiende tu mano. Jesús nos muestra lo que realmente debe prevalecer, la caridad ante la exageración legalista de la ley, La preocupación por el hombre, ante la preocupación por la observancia del código, La vida ante el rito. Aquel hombre quedó sano, ahora podía mover su mano con libertad. Con este milagro, Jesús no solo ponía en cuestión el sábado rabínico, sino a todas las instituciones de Israel en él simbolizadas. Y por este acto en favor del hombre, los fariseos toman la resolución de acabar con él. Con este milagro de Jesús, les hace ver a los fariseos la carencia tan profunda que tienen en interpretar la ley. Les falta lo esencial, el amor. Ponen el énfasis en la letra y se olvidan del espíritu de la ley. Y recordemos, que toda ley sin amor esclaviza. La ley por la ley mata. En cambio, la ley con amor libera y dignifica. Hermanos, Hay que tener cuidado de no faltar a la caridad por el cumplimiento de una ley. Les pongo un ejemplo de la vida cotidiana y que seguramente les va a sonar algo familiar. Algunas personas en el sacramento de la reconciliación se acusan de haber faltado a la sagrada eucaristía dominical porque estaban cuidando a un enfermo. En este caso, ponen más su acento sobre el cumplimiento de un precepto que en la gran obra de caridad que están haciendo a aquel que se encuentra en cama enfermo. Tu eucaristía está ahí, con el enfermo. Y no se molesta a Dios porque no fuiste al templo el domingo porque estabas cuidando de aquel hermano que necesita de tus cuidados. Y en este sentido, le vuelvo a repetir, nunca hay que faltar a la caridad por el cumplimiento de una ley. La caridad que busca y procura el bienestar del hombre es la ley suprema. Igualmente, se escuchan expresiones Ya fui a misa dominical, ya cumplí. En este caso, igualmente, se está poniendo más el énfasis en el cumplimiento de una ley, en un precepto, y no en el amor. Hay que ir a la sagrada eucaristía por amor. Por amor a Dios, que sea una muestra de gratitud y amor a nuestro Creador. Es por ello que cuando se va a misa por cumplir, se hace tediosa, aburrida, y no sacamos fruto de ella. En cambio, si vamos por amor, la disfrutamos, participamos activamente en ella y se nos hace breve. Pidamos a Jesús que nos sane de todas aquellas parálisis que nos quitan libertad mental, religiosa o afectiva, que me impide amar a Dios, al prójimo y a mí mismo. Pues recordemos que sólo el amor sana, sólo el amor nos pone en movimiento hacia Dios y hacia el prójimo. Les presento Las siguientes preguntas para reflexionar en el camino. ¿Qué parálisis descubro en mi vida? ¿Voy a la eucaristía por cumplir o por amor? ¿Qué necesito que Dios sane en mi persona, en mi familia, en mi sociedad? Hay muchas parálisis. Hay que descubrir ¿Qué es lo que tengo que liberar? Y pedirle al Señor Jesús que me libere, que me toque, que me sane para poder actuar con libertad, para poder amar con libertad, para poder desempeñar mi vida, mi ser cristiano, con libertad. hermanos, que tengamos todos un buen y bendecido día. Caminemos juntos. Dios nos bendice. Amén. 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 Amén.